El Palo del Medio El Palo del Medio Espirtas al marchar Detrás viene la letra E Que tiene el palito del medio Má chiquitito Luego viene la I Que es la más flaquita Luego viene la letra O Que es la más gordita Y al final la letra U Como la cuerda con que siempre saltas Uuuuh Pero verás que vas a la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Aquí viene la E, alzando los pies, el palo del medio es más chico como ves. Aquí está la E, que sigue la O, una es clara y otra es borda porque ya comió y luego al final. Llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú, como la cuerda con que siempre saltas tú, como la cuerda con que siempre saltas tú.